Bueno, buenas tardes. Como pueden ver, yo estoy presentando la ponencia a nombre de un grupo un poco grande de gente, porque en realidad este es un proyecto ambicioso que implica mucho trabajo de distintas áreas y es por eso que hay distintos coautores. Bueno, el proyecto que les voy a presentar es el Banco de Muestras de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural como herramienta de investigación. Y bueno, para empezar, pues ¿qué es el Banco de Muestras? Pues es el espacio donde se resguardan muestras de diversos materiales, así como toda su información asociada. Ahorita le vamos a explicar un poquito con más detalle. Y se encuentra en el Laboratorio de Conservación de la Coordinación Nacional de Conservación. El tipo de muestras que tenemos básicamente son dos. Unas son muestras de materiales culturales, es decir, pequeños fragmentos que proceden de bienes culturales, principalmente arqueológicos e históricos, pero el Banco de Muestras pues va creciendo y se va alimentando de distintos materiales. Y el otro tipo de muestras que tenemos son materiales de conservación y restauración, sobre todo adhesivos consolidantes, materiales de empaque, pero también va creciendo, incorporando textiles, fibras, cargas, agregados, etc. Y bueno, esto es nada más como para ilustrar la diversidad de materiales, de donde proceden las muestras, pintura mural, cerámica, pintura de caballeta, escultura. Y bueno, esto se deriva en realidad porque a través, a lo largo de las décadas, los distintos proyectos de conservación pues toman muestras y las tesis también de licenciatura y de posgrado, toman muestras con la finalidad de analizarlas y pues no sé, aclarar alguna pregunta de investigación que se tenga. Y pues poco a poco se ha ido creciendo, ¿no? Entonces, sobre todo en el área de conservación arqueológica, de ahí de la coordinación, pues empezaron a pensar en hacer un pequeño banco, pues de manera interna realmente, ¿no? Pero bueno, hace año y medio se planteó este proyecto de hacerlo ya, pues darle otro alcance, hacerlo a otra escala y invitar a la gente a que donara muestras, porque tiene una razón construir este banco de muestras, ¿no? Hemos visto que el patrimonio pues se muestrea y se muestrea y se muestrea, a veces sin ninguna regulación, a veces sin ningún propósito, cuando en realidad quizás ya existen las muestras, están ahí y nada más que no se sabe que existen. Entonces, la idea es pues hacer este banco y ponerlo a la disposición de los investigadores de las distintas áreas. Y bueno, una foto que ilustra los diversos materiales de conservación. Y la idea de aquí, de tener o hacer un banco de materiales de conservación, pues es estudiarlos, porque pues ciertamente existen muchos estudios, pero son sobre todo estudios de, pues no sé, de países europeos o de Estados Unidos, que a veces pues no se aplican tanto como a la realidad mexicana, o a veces incluso hay productos o materiales naturales incluso que se extraen aquí en el territorio mexicano y que se usan como materiales de conservación y realmente no se conocen, no se han estudiado. Entonces, la idea es pues hacer este banco, almacenar las muestras y tener el sistema de información que ahorita les voy a presentar, pues para ir manejando toda la información asociada a las muestras. Y bueno, la conformación de la colección, como les decía, proviene de los distintos proyectos de investigación, pero sobre todo restauración, que donan sus muestras después de haberlas analizadas. Sin embargo, ahora los permisos que estamos otorgando desde la coordinación para la toma de muestras, ponen como condicionante la entrega de muestras al final del proyecto, al banco de muestras, porque no tiene sentido que cada quien se quede con sus muestras debajo de la almohada, sino el chiste es pues hacer un banco y que se beneficie la comunidad académica. Y también es importante decir que ninguna muestra que está en el banco fue tomada de manera exprofesa para el banco. Los materiales de conservación sí se buscan, se compran, etcétera, pero materiales culturales, nosotros no vamos muestreando ahí, yo quiero una muestra de azul maya y amarillo de Teotihuacán para que esté en el banco, no lo hacemos así y de hecho es un criterio así fundamental que no queremos que suceda. Ahorita tenemos alrededor de mil muestras, pero va creciendo el banco, sobre todo porque ahorita ya tenemos un sistema de información que nos permite ir sistematizando la información y las muestras como se debe. Y la mayoría de las muestras son de materiales culturales, realmente alrededor del 10% o menos son de materiales de conservación. Y bueno, una pequeña vista de las diversas muestras que tenemos, ahí por ejemplo pueden ver un fragmento bastante grande de pintura mural, pero no crean que de ese tamaño tomamos las muestras, esas muestras muchas veces son o descontextualizadas o que vienen desde hace varias décadas o que se encontraron en rellenos, cosas así, no es el tipo de muestras que se toman. Y bueno, una muestra de distintos materiales de conservación. Y los objetivos del banco de muestras, pues por una parte es servir como herramienta de investigación al poner las muestras a la disposición de los investigadores, porque les digo que se daba, bueno se sigue dando todavía, que los distintos investigadores, sobre todo arqueología, de conservación, etcétera, piden permisos de toma de muestras para analizar y estudiar la tecnología antigua, por ejemplo de ciertos bienes, pero la idea es aprovechar esas muestras que ya están ahí y que sirvan a los investigadores y como consecuencia de esto evitar muestreos innecesarios y minimizar el daño al patrimonio. Y bueno, las muestras se empacan obviamente con materiales inertes y se etiquetan muy cuidadosamente para evitar pérdida de información, entonces según el tamaño y naturaleza de la muestra, pues se buscan materiales como por ejemplo vidrio, que es inerte, bolsitas de polietileno, etcétera, y marcados con plumón indeleble o con bolígrafo incluso y papel. Y bueno, los requisitos, esto nada más es un anuncio también para que ustedes se animen, los requisitos para donar muestras, bueno llenar un formato, declarar que la muestra se tomó con los permisos correspondientes, que no se los pedimos pero sí les pedimos que declaren que así fue, y proporcionar la información de la muestra de manera completa y veraz. A veces llegan muestras muy grandes, así como un arqueólogo llega con un sillar completo, de una estructura y pues no, realmente nuestro espacio es limitado, entonces lo que hacemos es tomar una muestra pequeña de esos materiales grandes. Y bueno, los requisitos para solicitar muestras es estar adscrito a alguna institución de investigación a nivel nacional, quizás en el futuro lo abrimos a nivel internacional, no sé, lo estamos considerando pero pues primero, primera instancia es obviamente a nivel nacional, llenar un formato y sobre todo fundamentar que la solicitud de muestras forma parte de un proyecto de investigación y que se tienen preguntas de investigación claras y las formas de, bueno, la metodología o la infraestructura necesaria para contestar esas preguntas, que sí se tenga todo el proyecto bien armado. Y bueno, lo que me interesa aquí presentarles a ustedes es el sistema de información que se construyó ad hoc para este banco, porque bueno, obviamente empezó a crecer la colección de muestras y pues ya era inmanejable, si queríamos buscar la muestra de pintura mural teotihuacana, que nos acordábamos que no sé quién había donado, pues cómo estaba marcada, dónde estaba ni idea, entonces vimos que era muy importante sistematizar esta información y sobre todo pensando a futuro que iba creciendo la colección. Entonces, el sistema, nos acercamos a la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional, que pues como todos sabemos están desarrollando una serie de sistemas para que se hiciera con la misma plataforma y se hizo en conjunto con la empresa Vargo. Bueno, el sistema de información es la misma plataforma que el resto de los sistemas institucionales, los que sean del INAC conocen el SIT, que es el Sistema Institucional de Trámites, el PAT, que es el Programa Anual de Trabajo, etcétera, etcétera. Y es un código PHP, la base de datos es en, bueno, ustedes saben quizás mejor que yo, MYSQL, que son de código abierto y sobre todo con la posibilidad de escalar desarrollos como muy fácilmente y no requieren licencias, no necesitamos estar pagando licencias porque eso simplemente sería insostenible. Y bueno, ya este sistema se hizo obviamente ad hoc, a nuestras necesidades y realmente fue un proyecto muy bonito, porque fue el desarrollo conjunto. Entonces, desarrollamos una serie de categorías que representaban la colección de muestras y permiten pues organizar y actualizar la información asociada a las muestras. Entonces, por ejemplo, existen campos como tipo de bien y ahí se puede seleccionar paleontológico, arqueológico, histórico, etcétera, y luego una subcategoría, documentos, cultura, etcétera, etcétera. Un buscador muy sencillo por medio de palabras clave. Perfiles de usuarios, porque obviamente vimos desde un inicio que todo este banco de muestras iba a tener mucha, mucha información y parte de esa información tenía que estar abierta al público, sobre todo pues qué tipo de muestras hay, que están ahí. Pero otro tipo de información, por ejemplo, resultados de estudios que se le han efectuado a las muestras, pues necesitan estar en el banco, pero tienen que tener acceso restringido, sobre todo si la información no ha sido publicada. Entonces, bueno, hay distintos perfiles de usuario, uno abierto y otros contenidos restringidos para perfiles externos. Y bueno, existen, por ejemplo, herramientas muy sencillas, pero que sí nos facilitan mucho el manejo del banco. Por ejemplo, registrar si una muestra está en préstamo, para análisis no destructivo, o si está almacenada ahí en el banco, si fue entregada para un análisis destructivo, si fue fragmentada, etcétera, porque sin esto, pues realmente no podríamos manejar el banco. Y tiene esta capacidad de adjuntar todos los estudios o la información realizada, los estudios efectuados a las muestras. Y es aquí donde, bueno, las principales líneas de investigación son, como se podrán imaginar, la caracterización de materiales y técnicas de manufactura antiguas, pues para fines arqueológicos o de conservación. Y por otra parte, la evaluación de materiales de conservación antes y después de envejecer, que realmente este es un proyecto que lo planteamos desde la creación del personal que trabaja ahí en el banco de muestras. Y bueno, ¿en qué consiste esta línea de investigación? Consiste en estudiar todos los materiales que están al acceso de nosotros, en la disciplina de la conservación en México, tanto materiales comerciales como aquellos de origen natural o tradicional, pero que también se usan, estudiarlos por medio de distintas técnicas, y aprovechando que el banco de muestras, de hecho está en el laboratorio de conservación y que tenemos ya una infraestructura analítica, pues envejecerlas artificialmente y estudiarlas después de haberlas envejecido. Y toda esa información pues va al sistema de información. Entonces, bueno, este proyecto fue planteado, como les digo, por la gente que estamos ahí en el laboratorio y en colaboración con el Instituto de Física de la UNAM. Y los objetivos son conocer la estabilidad y el desempeño de materiales de conservación y construir una base de datos para futuras referencias, porque lo que pasa muchas veces es que nosotros tenemos bienes culturales intervenidos, que sabemos que tienen algún polímero, alguna resina sintética o natural, etcétera. O sea, hacemos un análisis, quizás incluso con una técnica sofisticada, tenemos un espectro, pero no tenemos patrones de referencia con los cuales comparar esos resultados, porque lo que estamos viendo pues está envejecido, quizás tiene dos, tres siglos, y quizás los patrones de referencia con los que contamos que están publicados, pues son actuales. Entonces, la idea es justo contar con esos patrones de referencia. Y bueno, esto ya lo comenté. Entonces, bueno, estamos usando una cámara de envejecimiento que se adapta a esta norma y que trabaja con ciclos de humedad y condensación, de cuatro horas de humedad y ocho horas de condensación, y la idea es pues justo deteriorar artificialmente a las muestras, pero con base en una norma bien establecida. Y bueno, les voy a mostrar rápidamente unas imágenes que no es el propósito de esta ponencia, pero para que se den una idea de cómo envejecen algunos materiales, por ejemplo, el BEBA, que es una resina comercial ampliamente usada, pues antes y después, que no cambia mucho en color, lo de arriba es microscopía óptica y lo de abajo es microscopía electrónica, y podemos ver que el microrelieve sí se afecta drásticamente. Los espectros, también podemos ver el espectro rojo, es bueno, tomado con espectroscopía infrarrojo, transformada de Fourier, es que no se ve arriba, pero es espectroscopía infrarrojo, y la línea negra es el espectro del material nuevo sin envejecer. Y pues podemos ver cómo cambian algunos de los picos, por ejemplo, la resina epóxica, cómo se amarillea después del envejecimiento, igual nuevamente las imágenes de arriba son con microscopio óptico y abajo con microscopio electrónico, y también los espectros con espectroscopía infrarrojo. Y bueno, como les decía, la relevancia de esto es sobre todo contar con patrones de referencia, con los cuales comparar análisis nuevos de bienes culturales intervenidos. Entonces, por ejemplo, este fue de unos restos humanos que habían sido impregnados con paraloid B72, entonces se hizo el análisis también con este… este es con Raman, con espectroscopía Raman, y podemos ver la línea roja es el análisis de los restos, la línea azul es el paraloid envejecido, y la línea negra es el paraloid nuevo. Y podemos ver que sí hay una coincidencia importante, podemos estar seguros, casi seguros, que es paraloid, y podemos ver que los picos coinciden con el paraloid envejecido. Y bueno, ya muy brevemente, nada más decir que el proyecto busca apoyar la investigación en todas las áreas, pues arqueología, antropología física, conservación sobre todo, y más que nada minimizar el daño al patrimonio cultural, porque sí creemos que es excesiva la forma en que se está muestreando, no hay regulación, y sobre todo esas muestras que ya están tomadas, no se están aprovechando y es una pena. Y bueno, el sistema de información permite que el banco sea no sólo una herramienta de almacenaje, sino realmente una herramienta de investigación, porque fue construido ad hoc para organizar ese banco que ya teníamos. Y bueno, lo que les comentaba, que el proyecto de caracterización de materiales de conservación tiene como finalidad obtener referencias para futuros estudios. Entonces, pues los invitamos a que donen sus muestras, las muestras que ya analizaron, que ya publicaron, y que ya no saben qué hacer con ellas, porque además muchas veces son volúmenes considerables de muestras, y pues que no las tiran a la basura, que sí las donen. Y a corto plazo, sí, ya vamos a abrir el sistema, lo que pasa es que estamos afinando los últimos detalles del sistema de información, pero yo creo que en enero, febrero ya estará abierto para consulta y para que ustedes puedan solicitar muestras. Y bueno, los agradecimientos sobre todo a la gente del área de conservación arqueológica, que fueron quienes realmente hicieron el banco, proyectos de financiamiento de Conacyt, química Perla Telles y doctor Gerardo Villa, por el trabajo de microscopía, y la gente de desarrollo institucional por el desarrollo del sistema de información, Lourdes Ángeles, Cristian Hinojosa, Ali Guillermo Morán, y bueno, Nora Duque. Y esta es la página web, que ahorita están haciendo unas actualizaciones, entonces no está disponible, pero la pueden ir apuntando porque ya próximamente va a estar, y el email que ese sí ya está funcionando. Y bueno, muchas gracias, por mi parte es todo. Gracias. 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 Gracias.